El día de hoy nos hemos reunido con Doña Delfina justamente que está aquí a todo limpiar unas cañitas entonces queremos dar una sorpresa a mi amigo el hormiguita, está de cumpleaños pero en corto nomás así es que hemos sacrificado unos dos cobayos, lo sé que a él le encantan los cobayos y estamos apuraditos aquí en los preparativos, entonces como les dije es una sorpresa exclusiva para mi amigo hormiguita, bueno pues por el pasar del tiempo nos hemos familiarizado con mi amigo hormiguita pues es parte de nuestra familia, pasa con nosotros entonces en ese apuros estamos el día de hoy para lo cual necesitamos a todo preparar por ejemplo estos condimentos que los preparo yo mismo para alinear los cobayos así es que en ese trajino, en ese trabajo estamos el día de hoy ¿Qué dice Doña Delfina? También está echando una manito de gato para sorprender a la amiguita hormiga pues como vamos a dejar de pasar pues él siempre nos está acompañando en las buenas y en las malas a nosotros, en especial a Don Valentín Diga Doña Delfina Sí, échale, échale mira así preparo mi ají, mi ají, es el alineo de Don Valentín como preparo muchas cosas ya también estoy adelantando, viene el ají échale cebolita, también cebolita hoja entonces este alineo va a hacer para alinear esos hermosos cuis que están sonrientes allí en la fuente pues ellos también saben que es el cumple de mi amigo hormiguita están muy felices he terminado ya de hacer el alineo ahora sí, esto se va directamente a los cuis y Doña Delfina está que me ayuda a encender el faón entonces tenemos que poner el alineo acá en cada cuisito que se pase el alineo y entonces dejamos de reposar un buen tiempo y lo echaremos a la fogata para asar estos van a ser cuisitos asados eso tiene que estar bien alineadito para que estos salgan exquisitos bien, ahí sí, quedan ya alineaditos y reposando un buen tiempito eso tengo que echar todo el alineo ¿cómo estamos con la fogata Doña Delfina? ya está está a todo a todo va a encender ya exactamente he culminado de alinear y queda de esta manera reposando por un buen tiempito y entonces yo voy por otro asunto estoy lavando justamente ya las papitas el cuy sin papas no se puede llamar cuy no deben faltar las papas en el cuy asado entonces las once a las cuales estoy aquí lavando para cocinar estas papitas estas papitas que están fresquitas y a cocinar después de haber lavado acá tengo la olla ya lista para llevar a la fogata le echamos agüita y lo llevo a cocinar aquí estoy amasando harinita ayudando a Don Valentín y vamos a hacer un pancito casero no vamos a hacer un pastel no vamos a tener un pastel este va a ser un pancito casero hecho de Doña Delfina con Don Valentín aquí estoy amasando bate que bate como que Doña Delfina no ayuda ahora ya ya van a ver que estoy ayudando estoy yo moliendo también quesillo para hacer un queso también aquí le vamos a sorprender bien completito de todo también se va aquí quesito y por ahí Doña Delfina necesita que amasa para hacer unos panes de suelo como estamos acá en el campo pues vamos a aprovechar para festejar con nuestras cositas que está a nuestro alcance ve esta justamente Doña Delfina ahí a toda a toda amasada madre bendita creo que está pegándose al piso eso ay si ya quedó ya llegó ya llegó con la masa así quedó la masita yo también estoy ayudando a amasar para hacer unos pancitos caseros como aquí no tenemos nada pastel nada pero con este ya aparece pastel ya aparece pastel ya van a ver después cuando está acabamos de volver y pasamos a poner en la prensa el quesito como ven ya tengo un queso un queso famoso hecho por don Valentín para el cumpleaños de mi amigo hormiguita ahí lo prensamos tenemos acá esta hojita y lo damos la vuelta y queda así preciso y conciso y dejamos con esto acá para que se prensa ya eso está todo y ya van a ver cuando estemos sacando ya poniendo en su respectivo plato está listito ya los cuyes en sus respectivas cañitas y ahora sí a las brasas exactamente acá tienen que comenzar a dorarse esto si demora un buen tiempo una hora más o menos tiene que estar girando así en estas brasas así tiene que ir dorándose poco a poco eso así así tengo que estar a todo girar para que vaya cocinándose por completo eso así vamos avanzando con los panes estoy haciendo grandote para sorprender con ese pan grandote parece pastela de padecer entonces don Valentín ahí está dale dale en otro en otro asunto estoy en otro camello de aquí otro camello con otro camello pero con la misma finalidad estoy asando a ambas manos de a poco se vaya tomando color esto tiene que estar bien cocinar estamos estamos a todo acá se me cae estamos a todo a asar este cuyo mire pues wow que sabrosura estos cuyo como se ríen eso estamos ya cerca cerca de esa liria con los cuyo están poniéndose bien sabrosos estos cuyo estamos vamos a todo a asar aquí con doña Befi eso así así estamos terminando ya mismo ya mismo ya mismo ya mismo por poco que ya mismo y vamos a preparar un platito muy especial con estos cuyes y unos y unas cositas más y ya ya nos estarán viendo ya preparando para ir rumbo donde está hormiguita tengo ya los cuyes listos están pero ya sabe de lo mejor y doña Delfina también con los encargados de los panes y también está ya con los panes doraditos ya y ya mismo y te diga doña Delfina ya cuánto tiene ya tengo dos mire cómo está acá y acá estoy con el cuyo que está encargado de los cuyes y ya mismo ya mismo ya mismo combinamos y nos emprendemos en busca de hormiguita estamos listos ya nosotros estamos más con apuros que mi amigo hormiguita porque queremos coger todavía antes que salga del trabajo entonces ya hemos preparado el platillo esto va a ser el platillo de la tarde de mi amigo hormiguita pues como ya les dije tenemos los cuyes pero uno va a ser para él el otro va a ser para nosotros que nos vamos a quedar con las ganas así es que acá hice un arrocito creo que si está asomándose ya oye que lo seba mi amiguito estamos medio con con apuros ya ya vino doña Regina también estamos estamos medio asustaditos exactamente ahí si ya esto queda aparte ahora si vamos a echar el famoso cuy entonces así va a quedar el platillo de de mi amigo hormiguita así entonces acá están las papitas también vamos a poner unas papitas acá adornar este platito como acá en el campo nosotros hacemos con cosas del campo y vamos a hacer este platillo muy exquisito creo que se riego un poquito pero bueno ahí vamos ya decorando su platito por acasito mandemos unas papitas más madre bendita otras papitas más acá por las costillitas otras papitas más por acá en estas costillitas y va quedando así tomando forma de esta manera así entonces pues acá tenemos nuestras lechuguitas para adornar también con unas lechuguitas muy bien entonces también podemos poner acá una papita más exactamente y otra papita más para que no huelen las lechugas exactamente y el toque final sería pues también acá al cuy comiendo una lechuguita pero perfectamente quedó un platillo pero ya sabes de los exóticos miren así va a quedar entonces nosotros ya esto está el platillo bien preparado ahora sí vamos a nosotros ver cómo lo llevamos ah no acá tengo una hojita más vamos a ir al lugar de trabajo vamos a tapar con esta hojita y vamos a envolver en algo y lo estaremos entregando ya así entonces ustedes no saben qué hay dentro no ustedes sí saben qué hay dentro pero mi amigo hormiguita no sabe qué hay entonces queda listito y esto queda para mí para el para el que hace el platillo a ver doña Defina también va a preparar su su platillo él también no queda atrás y también como no debe faltar para un buen festejo pues acá tenemos con él mismo y tenemos añejar esta esta huanchaca como siempre le digo yo entonces pues le voy a llevar un poquitico entonces como dije estos son para casos especiales y justamente entonces esto esto si está añejado pues justamente eso muy bien exactamente ya hemos sacado con fuertecito madre bendita creo que no la tío eso suficiente madre bendita y la tapa entonces tenemos ya preparado todo completito a ver doña delfina donde se fue nos falta arreglar con doña delfina eso ya viene ya viene va a poner su quesito acá está su quesito eso cada cual vamos con su parte exacto un queso pero ya sabes de primera de primera para que muy bien entonces esto ya lo voy a poner en su lugar estos son para casos especiales aquí voy a poner espacitos voy a poner otro más otro más cuatro déjala así parece que fuera bien cumpleañero nomás calladita estamos nerviosos tal vez ya está saliendo vale claro ya así vamos a llevar ya 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 excelente y ahora sí perfecto para poder poder eso mire entonces estamos listos ahora sí se va don Valentía doña Delfina vámonos y se va eso se va así y y doña Delfina vas a llevar su parte entonces tenga y vámonos vamos a ver si estamos haciendo caña a ver si es que si es que lo encontramos no hay está la caña ya está la caña creo que no 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 por allá suena está está cogiendo la caña justamente está acá está ya con la filonada de la caña mire creo que le falta creo que le falta una lata no más no más ya vamos vamos a ver entonces justamente tratamos tratamos de sorprender vamos a ver acá hay que invitarlo vamos a ver tratamos de buscar y estaba justamente acá yo si dije acá vamos a encontrar en el trabajo entonces el día de hoy vamos a sorprender acá nunca hemos hecho acá en el campo pero como nosotros estamos acá en el campo estamos como decimos tenemos todo podemos hacerlo no necesitamos cosas grandes pero como seres humanos como humildes pues acá en el campo nosotros vamos a sorprender a mi amiguito entonces queremos que nos salga bien pues entonces mi amiguito mi amiguito se sienta feliz con mucho cariño y con mucho amor que le estamos llegando hacia él ¿dónde estás? acá estoy por acá está donde amigo Dios justo dije él está acá él es el hombre el hombre el hombre de las cañas acá está eso vamos a llegar a saludarlo de ahí mi amiguito hormiguita feliz cumpleaños acá estamos nosotros como siempre no olvidamos un abrazo feliz cumpleaños mi amigo hormiga estamos acá acá la venimos a visitar en lugar del trabajo de él entonces pues creo que un poco medio de tarde pero valga la pena el sacrificio de nosotros venga para acá hormiguita acá como nosotros gente del campo vamos a sentarnos a casito pues toma de bachas vamos a disfrutar de esta hermosa tarde por eso deja la casita es mi compañera entonces nosotros no arreglamos con cinta ni pusimos bomba nada pero acá quedó chévere este arbolito mira para solamente falta una letra feliz cumpleaños hormiguita pero a usted que le gusta bastante acá tratamos de lo que ya sabemos paso su vasito para que ya vaya sacando eso es lo que nosotros hicimos esa vez te acuerdas si todavía todavía existe entonces vamos a probar eso hace mi salud cumpleañero salud ya que tal así está rico esto es todo producto nuestro del campo del campo al estómago celebran sus cumpleaños de mi amigo hormiguita salud ahora sí para que reciba para que reciba lo que hemos preparado nosotros con cariño con amor que nos está acompañando a usted pues esperemos que le guste que sea de su agrado pues y esperemos que abra entonces así es que mis amigos eso fue nuestra intención por eso nosotros decimos la gente del campo acá nosotros nosotros preparamos con nuestras manos y espero que le guste por qué me gustan entonces hicimos acá de mi parte y parte de doña delfina pues como les digo feliz cumpleaños estamos acá como digo en el campo dentro de las cañas pero nada más que adornado por un hermoso árbol que esto purifica la lo hará es la valsa estamos en el asiento de una valsa entonces nosotros pues hemos tenido el agrado de complacer con lo más simple humildemente acá entre los del campo pues aquí don Valentín mi amigo hormiga doña delfina pues dijimos hoy vamos a sorprenderle pues espero que sea su sorpresa pero a lo mejor no sea su sorpresa con una cosa simple pero que lo hacemos de todo corazón diga doña delfina con todo corazón y con sacrificio pues mis amigos entonces pues feliz cumpleaños una vez más que sigas cumpliendo que Dios todo por Dios te dé muchas bendiciones y que tengas muchos años de vida así es que mis amigos ahora nos vamos a despedir pues él ahora va a dar provecho a este trabajo que nosotros lo hicimos con todo cariño por usted hasta pronto mis amigos mi amigo hormiga él queda con lo más hermoso que hemos ofrendado el día de hoy hasta pronto mis amigos chao